¡Tirame ya! ¡Tirame ya, mentón! ¡Dale, dame! ¡Tirame ya! Yo voy a decir una cosa. ¿Cómo yo te voy a tirar un gancho? Si me estás cayendo a palo, ¿qué madre de nadie? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Tengo que caer a palo, manda riazo. Tengo que caer a palo, porque el tipo que va a pelear contigo tiene la mano pesada, ¿me entiendes? ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Me estoy muriendo, ese! ¡Dame un poco de agua! ¡Que yo por lo menos necesito, caballero! ¡Que le doy un poquitín que va a ir! ¡Que yo por... ¡Me está dando la gente mierda! ¿Por qué te metí en algo así? ¿Qué te piensas que soy? Mira, ponte para esto. ¡Ponte para la pelea! ¡Ni quiero poner! ¡Ni quiero poner la tripa! Mira, cuadré una pelea contigo de dos millones de dólares. ¡Gane o pierda! ¿Me entiendes? ¿Cómo que dos millones de dólares? Si aguantas hasta el tercer rato. ¡Pero venga con la tripa! ¿Con quién tú me pusiste a pelear? ¡Flor me hueve! No te entendí. ¿Con quién? ¡Con la flor me hueve! ¡Me voy pa' acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ponte pa' esto! ¡Ponte para la pelea! ¡Sigo que tú me... ¡Ay, qué gracia! ¡Oye, pero no, no, no! ¿Qué sería esto, Pipa? ¡Ay, mi amor! ¿Por qué tú le estás dando a él? ¿No entiendo? ¿Este hombre que me quiere poner a pelear con Mayweather? ¿Pues Mayweather? Pero tú eres anormal. ¿Qué le está pasando a ti? No, cálmate, no. Tú le cobras el 33% del escarado que tú le hagas Mayweather. Es un peso mayor que el que te pasa a ti. ¿Le cuadré una pelea de dos millones de dólares? ¡Gane o pierda! ¿Qué son? Si dura hasta el tercer rato. ¿Mamá? ¿Dos millones? ¡Este no! ¡Dos millones! ¡No, no, no! ¡Mamá! 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 ¡Ven un momento que me va a romper la cara! ¡No, la cara se la voy a romper yo! ¡No, no! ¡Es que me vaya! ¡Hay una trima! ¡Hay una trima! ¡Hay una trima! ¡Oye! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué cosa es esto! ¡Mamá! ¡Pero abusadores que son! ¡No, no! ¡Ustedes le están haciendo esto a mi hijo, tú fresco! ¡Este! ¡Que me quiere poner a pelear con Mayweather! ¿Con quién? ¡Con Mayweather! ¡Salvia! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Carao! ¡Y tú, cuaricandilla! ¡Claro! ¡Explotar al hijo mío! ¡A que se faje con el Mayweather ese que no pierde el mundo! ¡No se meta! ¡No se meta en esto después de profesionales! ¡El profesional! ¿De profesionales? ¡Mírame el favor! ¡Mijo, ven que yo te voy a cuidar siempre! ¡No te llamamos! ¡Nadie te va a hacer... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso hará una pelea con Floyd Mayweather de 2 millones de dólares! ¡Gane o pierde así una hasta ser raro! ¡Gane o pierde! ¡Aguante! ¡2 millones! ¡Dice que ha dejado mi hermano y no sabe! ¡Chico! ¡Tú eres... ¡¿Qué?! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡Adiós! 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 ¡¿La web va a pelear aquí?! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya está aquí ya más web! Bueno, házmelo pasar! ¡Va a pelear aquí! ¡Porque no la pelea! ¡Es una pelea! ¡Adiós! Señoras y señores! Libra por libra, el mejor del mundo fue Melweather! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡¿Todo?! ¡¿Estás muy lento?! ¡Hala, Chara! ¡A coger dinero del giro! ¡¿Estás loco?! ¡¿¿Eh?! ¡Ponte para la pelea?! ¡Viene! ¡Mera especie! ¿Cómo es esto que esté?! ¡Ya te pudo iría! Ok, perfecto. Fíjense lo que quiero. Una pelea limpia, no quiero golpe bajo ni cabezazo. ¡Esa pelea! ¡Vamos! ¡Dale, niño, dale! Ven, 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 ven. ¡Vale, pero está ahí, cuidado! ¡Y ahora se siente, sigue corriendo! ¡Ya no puedo pelear, se va a tomar un momentito en esto! ¡One, two, three! ¡Lockout! ¡Vámonos! 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 ¡Dame los dos millones! ¿Los dos millones? ¡Eran tres rounds! ¡Ese hombre no aguantó ni tres segundos! ¡Oye, pero si es que hombre no se está en los craones! ¡Él está vivo, hijo! ¡Dámonos! ¡Míralo aquí! ¡Pero, espera, espera! ¡Está vivo! ¡Ah! Ok. ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Dáetele cañón! ¡Oye, pero no cobras más! ¡One, two! ¡Lockout! ¡Vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Vámonos! ¡Lockout! 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 ¡Vámonos! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Vámonos, cuáles, Lockout! ¡Lockout! ¡Vámonos! ¡Contraste nomás que hasta cuatro, descarado! ¡Zos! ¡Dale! ¡Métele, fijo! ¡Métela! ¡Él! ¡Métele, rejéis! ¡Lo 3,0! ¡Lockout! ¡Br difícil! ¡Um, cuidado! ¡Cuidado! Me la han pato... ¡Esto salió! ¡Esto salió! ¡Está escuchando nariz! ¡Oye, señora, es a las mitas, yo soy el representante de él! Oye, tú eres el representante de él, pero no de nosotros. Nos locamos nosotros. No, 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 no. Hasta luego. Oiga. ¡El güey! ¡Garillo! ¡No, no, Garillo! ¡El güey, Garillo! ¡Sabe que te ayude a ver! ¡Fío, Garillo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!